Tenemos a Paulito, Paulito en el receso, remascando, estaba Aquí estamos y continuamos y aquí estamos sentados porque ahorita vamos despegando De subir lodo y subir adobe Así es, vamos a enfocar ahí y hay una diferencia Pues ahí hicimos un relax, o sea, un entre paréntesis Unas pausas, mientras se dio ya la segunda vuelta, va allá, ¿verdad? Y se van poniendo los cargadores, ahí ya se pusieron más que todos los cargadores Así que, pues, ahí va poquito a poquito Ahí vamos, sí, hombre, pues, este, este, esta cuestión cuesta, pero las cajitas quedan bonitas, fíjese, Samuel Sí, quedan bonitas Son trabajos que cuestan, pero duran años, mientras que uno los cuide, va Sí Así es, bueno, pues, este, ya allí, como cuántas vueltas más le faltarían, Manuel Entonces, por falta de los adobes, es porque son tres más que se ponen sobre el cargador Son tres Sí Ajá Pero como si, yo creo que los adobes ya están ya Caducando ya Pues dos creo que le van a quedar ríos Ajá Está bueno, entonces, así que Tiene catorce vueltas, parece Va dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce Y la que va allí es quince Para quince Ajá Vaya, imagínense, la casa mía tiene catorce vueltas, pero está alta Pero porque la dos es más alta Es más alta, sí, más alto Ajá Bueno, pero bien, allí, pues, ya, este, decirle a los amigos suscriptores Que, pues, ya agradecidos con Dios allí, pues, ya, que ya la casa, ya casi, ya casi va a llegar al fin Pues, lastimosamente, los adobes aquellos, que ustedes ven ahí al fondo, no se pueden poner Porque son más, este Son de otras gradillas Ah, sí, son más grandes Sí se hubieran podido poner, si los hubieran ponido, puesto de primero Al principio, abajo, así, en que quedara la gradita, abajo Sí No, pero si ahí se les puede cortar también Sí, así como estuvimos haciendo Ajá Se puede también Algunos se cierren y otros sirven, pero así Ajá Ahí se van arreglando Así es Bueno, por aquí traeremos a Elías, que, pues, ya sudó la gota gruesa, ya Ya la sudó ya Sí Así lo quería ver yo bien sudadito ahí Brincando de esas paredes Brincando con el odo Ajá Sí, pues, este, decirles, pues, que ya, este, otra vuelta más, quizás, sobre esto Y se van a hacer los, los mentados mojinetes Los mojinetes Así es No Pues ya lo logramos, don Manuel Ya Sí Usted sabe que De granito en granito Se va a copiar Así es La gallina dice Sí, hombre, entonces, este Pues, allí, pues, decirle a los amigos suscriptores, pues, que De esta forma se caracteriza, pues, el Salvador Go Y, pues Bueno, voy a estar para regresar un ratito porque yo voy para allá con el Tillo Con el Tillo, sí Sí Vamos a mostrarles aquí a los amigos suscriptores lo que le llaman cargadores Casi que, digamos, que este de un solo lo hubiera podido hacer Ajá De una sola pieza De una sola pieza Ajá Sí Ahí está el cargador Estos son los famosos cargadores Sí Ahí tenemos la materia prima, Benjamín Aquí viene, miren Sí Chulada, ¿verdad? Ajá Es la prima, Benjamín Bien, casi alcanzó para dos puertas, pues Sí 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 Y cómo se la estaba pasando por allí, pues, este El, el, el mentado Pablito, pues Hoy no, hoy no Hoy no ha ido a la escuela No, asustado, Benjamín Ajá Dice que vio no sé qué cosas allá por el camino ¿Qué pasó, pues? A ver, ¿qué vio el Pablito? Alguna rosquilla lo asustó Como ese chiquito dice que cualquier cosa lo asusta Ajá De verdad, tío Pasamos las de, las de Mateo, el de Manrique A ver, yo sapo, no quería pasar ¿Y qué te asustó, pues? Una tortuga Un caballo, Dios, dice Un sapo Él nunca lo había despechado Ah, vaya Nunca había despechado los caballos Estaba reboncando, dice Ey, ¿por qué será que el caballo no se... ¿Por qué será que el caballo duerme parado ahí? Ajá, a ver, ¿por qué? Duerme parado y no se cae Ahí está el pie, ¿por qué tengo cuatro patas? Ahí está el pie para donde se cae Tres Pero si se le aguardaron, va Tiene algo de sentido esa Sí Pero sí se echan Sí, es que hay unos que se echan Pero hay unos, pero la mayoría parado duerme Paradito El caballo que se echa es el que la araña lo babasella y pierde hasta el casco Ajá Y uno que está bajeta a lo que me coja de aquí Todas bareteadas les quedan Aquí estamos así, este, haciendo la cacha, como dicen Mientras, pues, este Por allí los otros muchachos, pues, si ustedes se preguntan ¿A dónde estarán los otros muchachos? Pues, por ahí andan en otras actividades Siempre, pues, allí con mucha precaución Y, pues, allí compartiendo siempre Lo bonito, pues, que se vive acá en este En lo que es el campo, ¿verdad? Así que, por este tiempo, la mayoría de personas acostumbran, pues, a Los que, pues, se han quedado sin casa Pues, a, o bien arreglarla o hacerla de nuevo, ¿verdad? Así que, pues, por aquí en el caso de Manuelito Pues, ya está nuevamente allí Haciendo, rehaciendo la casita Así es Es bien bonito estar bien cómodo uno Ajá Pero, allá, como se dice Hay muchas personas de que De que tal vez Bueno, no todas, ¿verdad? Ajá Quiero felicitar y Y mandarles un saludo a todas las personas Que ya se mandan, pues, apoyan a todas las familias Hasta el Salvador Así es Y que con el sabor, ¿verdad? De su frente, del trabajo Y no es porque tengan de más y porque le sobre Sino es porque tienen la buena voluntad Y sienten el deseo de ayudar El dolor, le voy a decir así Ajá, sí Porque ese es un dolor El que la persona siente Ajá El sufrimiento de los demás Claro Pero hay personas que ven el sufrimiento Y en vez de Echarle una mano y mejor se ríen Pues dicen, pues, ese ya le va a caer en la casa Y no se preocupa Y no se preocupa Y no se preocupa, pero nunca sabe, ¿verdad? De la necesidad Este año va a terminar Y la situación que puede estar pasando, ¿verdad? Así es Y a veces la necesidad se puede desplicar, ¿verdad? Claro Pero hay personas que ven el sufrimiento Que no pueden poner la mano a cálculo, ¿verdad? Pero pueden poner por ahí, pues, una de las para poder ayudar Para pagar un oso, ¿verdad? Porque aquí en el campo Pues sí Hay muchas necesidades Y se necesita de todos, ¿verdad? Ah, claro Así es Lo bueno viene de arriba Y siempre Y siempre después, Dios bendice, con un trabajo diferente Un buen trabajo No necesariamente tiene que esperar el pago de la persona Así es Sí, porque a veces, pues, sabemos Que lo que Dios da, pues, es algo mejor Que, pues, un pago, ¿verdad? De acá Porque, pues, sí, sabemos que el dinero es útil, pues Y sirve El dinero se acaba, Samuel Pero se termina Ajá Así es Y las Seguro alto, ¿qué se hace? ¿Se han quedado? Esas, quedan bien escritas por ahí Hay un libro que ahí no se borran No Y esas no se borran Y como le digo A veces aquí en el campo Siempre hay grandes necesidades Y más que todo Cuando las familias son grandes Son numerosas Yo pienso Don Manuel Ya que A veces yo sé que él quisiera O hubiera querido tener su casita más antes Pero las circunstancias de la vida No lo permiten Ajá No se han dado No se han dado Porque Bueno, él tiene su familia Tiene sus hijos Y todos los días Pues hay que darles de comer Así es Y eso es Es lo primero Que Como padre responsable Es lo primero Que él piensa Ajá ¿En qué van a comer Los hijos El día de mañana O no, Manuel? Así es Sí Sí Los chamaquitos Como Pablito Ajá Como Pablito Pero este Pablito ¿Por qué? Él no le cabe nada En la pancita Mucho mango Mucho mango Pero está así Quedando aquí el pongo Y mire Es lo que dice Pablito es verdad Sí, sí es verdad Es verdad Porque yo le voy a decir Que yo Hasta yo almorzado con mango Ah, sí, es cierto Sí Mangos y Comida de vaca Mangos y Unos, 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 unos Dos tragos de agua Ajá Mire, le voy a contar una vez Una historia Triste le voy a decir Porque Andando uno fuera de la casa Jamás va a ser igual No, no es igual Más que todo Cuando usted no tiene dinero Sí Yo me acuerdo de que De que fui Me fui de aquí Por el lado de Aguachapán Con ilusiones De buscar algún trabajo Ajá Y pase un mes Refugiado por allá Y Pues no encontré Le voy a decir Sí Y Me fui a tapijar Maíz Como uno está acostumbrado Aquí en el campo Verdad Que siempre desayuna Siempre desayuna Entonces Y no sé Tal vez uno aquí come A dos manos Como dicen Come a llenarse Ajá Cabal Está refugiado En otro lado Viera que es bien difícil Es bien difícil Sí Tal vez no le dicen Que no las cosas Pero uno se siente Un poco incómodo Claro Bueno lo que le quiero contar Es que me voy a tapijar Me comí un pan francés Así grande Con frijolitos Y huevitos Y un café Y me fui Como eso de las diez y media De la mañana Este Me empezaron las tripitas A hacer Miren Y quizás de De venir tan lejos Y pensar Que no había nada Que comer más Antes Miren Me iba entrando Una necesidad Un hambre Terrible Que yo deseaba Hayar algo Que comer No había nada Entonces vine yo Y saqué unos granitos De maíz Y dije Mascalo De una mazorca Y dije Mascalo En aquel Breño Le voy a decir Así Porque veo Bastante Yo solito Allí Bueno Dije yo De todas maneras Que vamos a hacer Y Pues Te voy a decir Que con eso Eso fue lo que Yo comí Es que no es fácil Si Son cosas Muy Muy Este difícil Bueno pues Así estamos Pues allí Echándonos Pues Esta Echándole la manita Por aquí A don Manuel Así que Agradecemos Son historias Como cuenta Tillo Elías Que son historias reales Son reales En el campo La sufre muchacho Si Yo me recuerdo También una vez Que yo con mi hermano De igual manera Saluditos para Marco Flores Son tritores Nosotros No aguantábamos el hambre Los pusimos A quebrar semillas Desde el paute Si La almendrita Que tiene Buena es Pero Al fin y al cabo Me dijo Él Este Fíjate Que yo veo Algo como Empañado Ajá Y por qué Le dije No sé Me dijo De repente Me dijo Fíjate Que siento Síntomas De Vómito Ah En serio Le dije Mire Nos ha agarrado Un dolor de cabeza Un vómito Que le digo Más ¿Va? Sí Pero eso Eso nos pasó A nosotros Pero Estaba Mujeres Estaba Como entre Unos Y Seis Años Y yo Catorce Años Ajá. Pero hay algo que le quiero comentar en frente a eso que es que le quiero algo tremioso. ¿Usted es lo mejor? Sí, pues que eso sí, ¿eh? Como eso de la... andaba otro señor que está piscando así lejos. Ajá. Como eso de las once y media llegó una señora que le llevaba almuerzo. Ajá. Y yo por pena yo no le quise decir. Ajá. Entonces, que me diera una tortilla, ¿verdad? Porque no han dado ni dinero. Pues sí. Entonces, me dijo, me habló y me dijo. Ajá. ¿Quieres tomarse un poquito de sopa, amigo? Llevaba un sopón de res. No hombre, mire. Cuando me tomé la sopa, le veo una tortilla. Me tomé la sopita. No hombre, yo sentí así, vio claro. ¡Cállese! Yo sentí así, mire. Una alegría, dije, no hombre. Con eso aguanto hasta que anochezca el cabal. Cabal, mire. Tú llegas al carro a traerme ahí. ¡Eh! ¡Qué gato! ¡Pobre tío! Y a mí, como tipo ocho de la noche, diez y media para ver que me levanté el balcón. Se imagina, pues. Bueno, así que un saludito para usted y muchas gracias por estar viendo estos videos. Nosotros vamos a continuar y lo vamos a ver en un próximo. ¡En el próximo! ¡No! ¡No!